Bien, aquí está Ari Gergot, también para volar, Ari, querido. Vamos, Ari. Un aplauso espontáneo de la multitud que acompaña a Ari Gergot a donde quiera que vaya. Les agradezco mucho. Qué lindo. Bienvenidos a Mi Mundo. Gracias, Ari, por darnos la bienvenida a tu mundo. ¿Cómo se sienten? Bien, la verdad que bien. Di una vuelta, una recorrida. Qué linda casita tenés. Qué lindo rancho te armaste. La primera imagen es impactante, sobre todo el tamaño, la dimensión, la cantidad de la gente que hay. Impresionante. Acá se esperan, bueno, lo venimos contando, Gamersy es un evento internacional, es como el Lollapalooza de los videojuegos. Es así, y bueno, llega por primera vez a la Argentina. La idea, cuando se presenta fuera de este país, siempre fue 60.000 personas por día. Bueno, no sé si pasará la misma cantidad, estamos en Semana Santa. Se fue mucha gente, la ciudad está vacía, pero de a poquito, de a poquito, da lo mismo. Acá no vamos por el récord de público, sino por la experiencia, lo que viva cada uno de los que viene. Yo la sensación que tengo es que están en un planazo todos. ¿Viste? Absolutamente. Yo veo caras felices, porque la verdad que lo que nos une a todos en este mundo, sobre todo en la pandemia, mediante es que nos conocimos muchos online, ¿viste? Claro, claro, claro. Y es la primera vez que nos empezamos a ver las caras, ah, vos sos más alto, vos sos más bajo, mirá que esto y lo otro. Y por ahí te encontrás acá a jugar presencial a algún videojuego, League of Legends, Contra the Stray, lo que sea. Y además porque los juegos en los últimos años terminaron de consolidarse como una experiencia social. Eso, esa es la clave, Clement. Porque claro, uno piensa, quizás en nuestra época era, no, eso es el que se encierra, baja las persianas y juega una aventura gráfica solo. Bueno, eso dejó de existir. Ahora hay muchos estudios que te prueban que hay más del 90% de que el gaming es social, es socializar, es encontrarte con un amigo o una amiga y jugar a qué juego, ¿no? Totalmente. Y contame, contame un poco más de lo que puede encontrar la gente y qué le recomendás vos, sobre todo. Mirá, yo vengo de la conferencia de prensa, presentación de lo que va a ser el gran evento. Lo fuerte de este fin de semana es mañana, a 4 de la tarde, se enfrenta en la gran final de League of Legends, la liga latinoamericana. Es una especie de Copa Libertadores. Tenemos la final de la Copa Libertadores acá, el que gane va a viajar a Corea a representar a la región, a la región. Es un montón viajar a Corea. Tener un pase para ese mundial es increíble. Tenés que hacer un montón, tenés que llegar, tenés que recorrer un gran camino para llegar a ese lugar. Mañana dos equipos mexicanos, pero que tienen componentes argentinos. Un poco lo hablábamos el otro día, Clemen, Juan, que ya no podemos pensar en que este es un equipo argentino, porque en realidad hay un uruguayo, hay dos mexicanos, están muy mezcladas. En todo caso, siempre es la región, la región latinoamericana contra el resto. Y escuchaba, Clemen, que te preguntaban de alguno que venga con la esperanza de, yo voy y la rompo si alguien me ve, el sueño del pibe que va a la cancha y le dicen, bajá vos de la tribuna que nos falta uno. Total, bueno, es que eso está bueno, eso va a pasar mucho. Yo creo que no se hace tanto hincapié en qué pocas posibilidades tenemos, la mayoría de la gente, de llegar a una PC Gamer, de llegar a una consola, y de probarte si realmente por ahí sos bueno para el videojuego, para ser profesional. Bueno, acá tenés una gran posibilidad. Hay un montón de lugares. Entonces, la idea es que donde vayan, siempre puedas jugar a algo. Ese es como el gran concepto de Gamer. Y al revés, el que no tiene mucha idea, pero vino para acompañar a alguien, y qué sé yo, ¿dónde se mete? Mirá, yo creo que tenés tantas opciones. Por ejemplo, tenés cosplay. Siempre está bueno ver el cosplay, y sobre todo verlo en vivo el cosplay. ¿Viste? Porque... Yo ya vi, vimos pasar por acá, vi tres o cuatro pasando, que se te van los ojos. ¿Viste? Claro, y además cuando vas al detalle, ¿no? Porque hay que recordar que el cosplay, con diferencia de los disfraces, porque dicen, bueno, una fiesta de disfraces, no, no es lo mismo. El cosplay se hace absolutamente todo. Se maquillan ellos y ellas, se hacen cada detalle de su disfraz. A veces llevan años, a veces llevan meses, de esa preparación de ese personaje. Ari, yo te quiero llevar a actualidad así, rabiosa. ¿Qué pasó en Rumania hace un par de horas, nada más? Tremendo. Histórico. 9Z, y veo justamente que pasan un montón de chicos con la 9Z festejando. Se clasificó el equipo 9Z, el equipo de Frank Caster, uno de los primeros streamers del mundo. Se clasificó a lo que sería el Major. El Major es como el torneo más importante en el que podés estar de Counter Strike. Nuestra región siempre es buena en cuanto al shooter, porque tenemos un gran semillero. Mucho shooter. Mucho shooter, mucho semillero, con respecto al, como decíamos, ¿no? A los cibes. Estados Unidos es pionero. Es cosor. Estados Unidos es fan. Mientras pasa cosplay, pero por todos lados. Sí, por todos lados. Exactamente. Bueno, y clasificó el equipo de Frank Caster después de un overtime, se clasificó para estar presente en el primer, por primera vez, un equipo argentino en un Major. Va a ser muy duroso. Ari, si alguien quiere profesionalizarse en el mundo de los videojuegos, ¿puede encontrar acá algún tipo de orientación también? Sobre todo pensando en padres cuyos hijos o hijas la están rompiendo. Dicen, no termino de entender cómo puede ser para vivir de esto, pero todo el mundo me dice que sí. Sí, está buenísimo porque acá hay muchos equipos. Los equipos que tienen sus stands, ¿viste? De hecho van a venir, por ejemplo, Leviathan, que es un muy buen equipo en varias... Pensémoslo como los equipos, no solo el equipo de Counter Strike. Tienen un equipo de Counter Strike, un equipo de League of Legends, un equipo de Valorant, como un club tiene, un equipo de básquet, un equipo de volei y viceversa. Bueno, acá la idea es que vos por ahí vayas preguntando, mirá, mi pibe dice que soy bueno. En realidad, en la... Todos creen que son mejores de lo que son, es un clásico eso. Lo que más reciben los clubes siempre te dicen es... No, pero pasa como para el fútbol, ¿no? En el deporte pasa lo mismo, claro. Exactamente, mil de los padres diciendo, che, mi pibe parece que es bueno, o por lo menos eso me dice, ¿cómo hago para elestearlo? Hay muchos clubes que tienen una especie de academia, es un próximo proyecto que se va a venir incluso desde el Estado, te diría. ¿Clubes, academia, desde el Estado? ¿Cómo es eso? Sí, 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 el Estado está trabajando, ciertas partes del Estado, el Estado Nacional y algunos, y por ejemplo el de Cava. Algún municipio, claro. Que quieren empezar a darles más posibilidad a esto que decimos, ¿no? Por ahí los pibes y las pibas que no tienen acceso a esa computadora, que puedan testearse, que pueda alguien de los equipos profesionales ir guiándolos, guiándolas por qué camino seguir, y ver si son buenos o no. También puede ser que no seas bueno jugando al League of Legends, caso Coscu, Coscu era de madera, él lo dice, al League of Legends, pero era buenísimo jugando y reaccionando a eso, y se convirtió en un streamer. O sea, esto es una industria del entretenimiento, ¿entendés? O sea, puede ser bueno para una cosa o bueno para otra, y bueno, ir buscando tu camino. Y son los que marcan aparte la vara, el parámetro, ¿no? Digo, si reacciona Coscu, va a estar, ¿no? Sí, sí, Coscu va a venir, Coscu, Momo, ya. Eso, nombrame gente que venga, que alguien diga, ¿en serio va a estar? Sí, 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 la verdad que prácticamente todos. Sí, sí, de hecho también viene un creador de contenido español muy interesante, se llama Manute, Manute va a estar el domingo también, va a ser un show especial. Coscu, Momo, Coscu, Momo, también van a estar Sophie Valentine, que es una capa del cosplay, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro universo va a estar acá. En un ratito vamos a tener a Luchi Quinteros también. Luchi Quinteros, creadora de contenido. Bueno, y ahí le podemos preguntar, porque seguramente, ella es la novia de Frank Caster, además es una gran creadora de contenido y representa a 9Z, así que deben estar todos como locos en 9Z. Un detalle, si pasan después, eso yo creo que les va a gustar mucho. El stand de 9Z tiene flippers, tiene el juego arcade. Es para mí. Los que nos recuerda un poco. Es una especie de carmés. Es tipo de flipper y la cancha de básquet. Sí, de dos lugares a los que quieran. ¿Viste que flipper había? ¿Tenés idea que había? Flipper no tiene otro nombre que sea menos jovato. Siento que la agarré yo solo flipper. No, yo decía flipper. Yo vi un híbrido porque vi como un flipper digital. O sea, un flipper sobre pantalla de LED. Está bueno eso. Sí, sí, sí. Bueno, preparado el stand de 9Z para eso, un poco para lo retro. Y enfrente tenés el de MyCam Evolve, que es otro equipo, que es una especie de carmés. Está buenísimo. La verdad, un lujo. Estamos, estamos para ir. ¿Horarios? ¿Estamos hoy, mañana? Hoy estamos hasta las 10 de la noche. Mañana de 10 de la mañana a 10 de la noche. Domingo también de 10 de la mañana a 10 de la noche. Nosotros, por supuesto, en cuanto ustedes terminen la transmisión, el Twitch se independiza. Y arrancamos la transmisión de 5 de la tarde a 10 de la noche con un equipazo, con Juli Shulkin, un tal Luca Martín. Ese tal Luca Martín ya se despertó. ¿Sabés si está viniendo? Por eso me pusimos a las 5 de la tarde. Eso me parece bien. Y Franco Belloni, entre otros, con Sol Ligera en la producción. Así que vamos a estar, ya te digo, hoy de 5 a 10 de la noche. Mañana desde la 1 de la tarde, domingo desde la 1 de la tarde, hasta que nos echan. Impresionante. Una producción integral de Urbana Play. Aquí está todo el equipo. Realmente un esfuerzo gigante, un móvil enorme. Muchísima gente de técnica, de producción, de cámaras. Está Harry en la dirección de cámaras también. Está Manu Ray también en los controles allá. Bueno, una movida gigante para estar a la altura de esta gamersy, que es espectacular. Hay música, maestro, te pido, por favor, para avanzar. Nos vamos a la década del 80, ¿qué va a ser? Me encanta. A jugar al Flipper. Vamos a jugar al Flipper. ¿A cuál jugábamos, Clement? Y yo jugaba al Loco Sam's. De todos. Tu época. Y el Loco Sam's. Johnny Barton. Al Machine. Jugaba también. Al Getaway. Black Knight. Lethal Weapon 3. Just Can't Get Enough. Estás escuchando a todo, Paz.